U. 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 ¿Quieres saber qué es U? U es una aplicación diseñada por la Oficina de Educación Virtual a Distancia para su dispositivo móvil Android, celular o tablet que le permitirá estar al día con todo lo que pasa en UDEC Virtual. Encuéntrela en Google Play como UDEC Virtual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!